5 estudiantes y 3 técnicos deportivos de la UAM fueron reconocidos por Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por su entrega y dedicación en los Juegos de la XXII Universidad Nacional 2018. Urquiza Beltrán invitó a todos los estudiantes universitarios a que vean en el deporte una parte importante de su formación integral, exhortándolos a que participen, aprovechen y optimicen todas las instalaciones deportivas con las que cuenta la UAM. Por su parte, Álvaro Reina Reyes, director de deporte de la UAM, explicó que cada vez que una universidad participa en alguna competencia, obtiene puntos de acuerdo al lugar alcanzado, por lo que es importante mantener el entrenamiento constante para llegar a los altos niveles de desempeño.